Se le apareció el chamuco al dedos de tamarindo en Chicago y ahora sí se volvió muy creyente de la virgencita de Guadalupe, el indio ladino. O sea que ya no eres ateo, cabrón, ¿no cómo? Hubo problemas ahí luego y luego. Dos personas que estaban allí empezaron a buscar problemas acá con la gente de nuestro equipo. Tanto decía que el universo y no sé qué otros menjurjes, pero cuando vio al diablo, entonces sí se acordó de Dios nuestro Señor. Y me dijeron que aquí está muy difícil, en Chicago. Y lo único que necesito para volver al rebaño fue, le dijeran que dos cholitos andaban preguntando por el pitufo diabólico. Y ya luego me dijeron que empezaron a llamar a otros hombres. Y llegaron carros y llegaron trocas y sin placas y no sé, y con los vidrios polarizados. Entonces se empezaron a parquear atrás del lugar, así en la partecita, en el lugar, pero en la parte de atrás. Me estaban esperando, se va. Tanto le anduvieron rascándolas de palcuatas al tigre, que ya andaban sintiendo pasos en la azotea. Y yo estaba espantado porque, estaba espantado porque, hace unos días, dos amigas mías soñaron que, soñaron sueños parecidos y me los platicaron. Y yo me espanté porque me platicaron cosas bien raras. Y yo también traía en mi mente, dije, a ver si no me pasa algo. Y total que, pues, no querían que tocara yo aquí en los blogs. No sé de dónde venga eso, no sé quién lo está haciendo, no sé por qué yo no les hago nada. No me meto con nadie. José, déjanos recordarte la memoria un poquito. No es mi culpa que José no le quiso meter la b*** a usted y a su hija y con su b***. Todo el chingo de su madre. De parte mía va y se la b***. A veces nada más me defiendo del único que hago. Total que... Pero no contabas que tu gallo se te iba a enfermar del estómago, ¿verdad? Y a la mera hora te quito la escalera y que te deja colgado de la brocha. La mera verdad no me dejaron volar. Tengo el reporte de policía. Por si lo quieren agarrar, ahí está. Es el reporte de policía. Hice el reporte en contra de Varela. Hice el reporte en contra del muchacho ese que me amenazó de muerte. A mí, a José. ¿Cómo ven estas damas? ¿Qué les gusta hacer pero que no les hagan? Porque luego, luego se levantan las enaguas. Tengo los mensajes, tengo todo, gracias a Dios. No nos dejaron volar del aeropuerto. Nos cancelaron el vuelo. Vamos para atrás a la casa. El reporte que bien nos ha hecho nosotros, lógicamente no permitieron en el aeropuerto que nosotros vayamos a arriesgar la vida allá. Que yo me arriesgué. Me dijeron, ¿te quieres arriesgar? O vámonos, o háblale a la policía. Llamamos a la policía, pero la policía, como siempre, pues llega tarde. Llega tarde siempre. Entonces, me subí a tocar. Yo les dije, yo voy a tocar. No, que no te arriesgues, no te subas. Ámonos mejor. Y ya, ya nos íbamos, ya nos íbamos. Y total que les dije, espérate. Espérate a ver si se aplaca la cosa. Y marcada por teléfono. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo está allá el asunto y todo? No, pues que todavía está caliente la cosa. Que aquí, que allá y que esto y que lo otro. Pero yo, ¿por qué uno? ¿Qué les hace? Entonces, de repente, yo les dije, ¿saben qué? Yo no tengo miedo. Yo me voy a subir a tocar. Yo no leo nada a nadie. No le estoy haciendo nada a nadie. Yo tengo que hacer mi presentación. Tengo que cumplirle a mis fans. Tengo que sacar mi trabajo. Y responder. Y al final del día, un hombre calado como él siempre se la juega y a su compañero también. Así que cerró los ojos y se encomendó al santo de los mayatones para que lo agarrara confesado. En cuanto salimos, llegó la policía. Pero ya lo último ya había terminado yo. Haz de cuenta que ya llega el último siempre. Imagínate, si alguien te quiere hacer algo, la policía siempre llega el último. ¿Ya para qué? También a ellos les da miedo. Ellos no quieren meterse en problemas también. Total que me subieron a la troca. Vámonos y nos fuimos rápido en otra troca. Y los músicos se fueron a otra. Así para que no hubiera problema. Entonces, cuando me subí, nos empezaron a seguir unos carros. Nos empezó a seguir una troca negra, tapada, con virus oscuros. Luego nos siguió otra troca. Total que íbamos ahí pasando unas luces rojas y todo. El que iba manejando, pues, porque no era yo. Y íbamos bien espantados y pasó un carro a todo lo que da, sin placas. ¿Ahí viene una troca atrás o qué? Sí. ¿Eh? Sí. ¿A poco? Sí. Sí. Aguas, aguas. No, no, nomás se arrebazó. No. Y sin placas, mira. ¿Y sin placas? Y sin placas, neta. Venía coleando de sida. No, 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 no. Mira. ¿No trae placas? Mira. Mira otras placas. ¿Qué placas? Estaban a parar. Sida, están parando, mira. Estaban a parar. ¿Qué era? Mira, mira. ¿Eh? Ahí. ¿Cómo? Estas damas, ya veían moros con tranchete, donde quiera. Se vayan ahí. ¿Eh? Pierden los corajos o algo. No trae placas, ¿no? ¿Cómo pueden andar sin placas aquí? Y van enfrenando machín, mira. Mira, mira. Luego pasó otro camaro sin placas, a todo lo que da. Al pie de nosotros, bien recién nosotros. Pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, pues? Yo dije, pues, ahorita nos van a, bueno, por no decir las palabras. Y en eso pasó la policía y lo siguió a los carros. A los carros, porque iban recién. Lo siguió y, pues, no sé, tuvimos suerte o no sé qué sería. Y ya, la policía se encargó de eso. Pero, este, yo le quiero decir a la gente que yo voy a cumplir mi trabajo. A mí, si algún día me hacen algo, pues, yo pienso que me voy a ir a gusto porque yo no le debo nada a nadie. Yo tengo mi conciencia limpia. Yo no le he hecho nada a nadie. Así como se los digo, sinceramente, yo nunca le he hecho nada a nadie. Por eso me va bien y por eso tengo lo que tengo y por eso estoy aquí. Si no, yo estuviera preso o no sé. Entonces, yo le quiero decir a mis fans que, también, a la gente de Chicago, no me pude tomar la foto con ustedes. Les ofrezco una disculpa. Les tuve que echar una mentirita allí, que se pusieran en el otro lado para que me dejaran pasar acá porque no me dejaban pasar. Entonces, ahorita, mis fans que miran este video, les ofrezco una disculpa a todos por no tomarme la foto con ustedes ayer en los Globos de Chicago. Gracias por haber ido, por pagar su boleto, por apoyarme, por gritar como gritaron, por cantar como cantaron conmigo. Por ser tantarugos. Por hacer tanto show bonito. Entonces, les ofrezco una disculpa por no tomarme la foto con ustedes. Se las debo y doble para la próxima vez que regrese. Y, este, también en el Candelas, ahí en, no, en el Estrellas del Milenio, también no tuve chance de tomarme la foto con ustedes. Se las debo porque, pues, también tenía que venirme rápido a hacer el doblete. Y por eso no me gustan los dobletes porque queda uno mal en otro lado. A mí no me gustan los dobletes. A menos que sea con chacalitos de 20. Nunca. Para los promotores que sepan, no me consigan dobletes. Yo no quiero dobletes. No me gustan. No, que porque vas a ganar más dinero. No, que porque para que saques otro dinero extra. No quiero. No quiero. Prefiero no ganarme ese dinero. Pero prefiero andar bien de tiempo. Cumplirle a mis fans. Regalarles una foto. Saludarlos. Platicar con ellos. Tener tiempo. Y no andar a las carreras. ¿Sale? Cuídense mucho todos. No hagan cosas malas. Porque la gente es muy dura en este mundo. Pórtense bien. A veces, aunque nos corten bien, nos hacen algo, ¿verdad? Pero a veces, pues ya, toca la mala suerte. Pero pórtense bien. No anden haciendo maldades. No le falten el respeto a nadie. Llévensela tranquila. No se metan con nadie. Dejen que se embronquen los que quieran embroncarse. Pero ustedes no.